Y recuerdan lo que sucedió con el jugador chileno Arturo Vidal, quien se accidentó en su auto junto a su esposa debido a que el jugador estaba manejando en estado de ebriedad, pues el mismo le puso la cara a la situación y con lágrimas le pidió perdón a su país por lo que sucedió. Primero que nada quiero darle las gracias a la gente que me apoyó toda esta hora que estuve, estuve con la policía después de todo lo que pasa hoy día, quiero también disculparme con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con los dirigentes, con la gente, con todo un país, creo que es. Estoy muy avergonzado de lo que pasó. Lo único que me queda es pedir disculpas, sentir el apoyo de la gente y demostrar en la cancha que esta oportunidad que se me está dando es por algo, así que nada, pedir disculpas, pedir disculpas a mi mujer, a mis compañeros, como lo dije, al cuerpo técnico, a los dirigentes, creo que es. Le fallé a todos y voy a tratar de dar lo máximo para poder ser campeones, solo eso, así que perdón a la gente también que se involucró en este accidente que fue culpa mía, así que nada, disculpas a todos. Pulso Latino con Alejandra Porero, de lunes a viernes, desde las 6.45 de la tarde, aquí en ATV, Canal 15.